Ahora sí chavalos, ya lo tenemos seteado Así pónganlo sin mezcla Así ya nomás le ponen los aniveladores Y no le entra el agua, no hay problema así No, lo voy a poner por aquí Para que vean como le vamos a hacer Aquí a esta onda, ya lo tenemos anivelado Y aquí tenemos El metal cortado, aquí va a entrar El metal, al igual que este lado Entonces ahorita lo voy a quitar Así como están ensamblados, le echo mezcla Hasta mi línea para poder ver La línea que me quede looking nice Esta línea la saqué con el láser Así, hice las líneas del centro También, para que se me hiciera más fácil Como yo no soy profesional Yo me dedico a remodelar casas Yo no hago esto todos los días Pues yo lo hago así, pero pues Cuando ya con el tiempo vas haciendo lo mismo Te vuelves profesional en un solo oficio Y ya lo haces de otra manera Entonces yo les voy a enseñar así como lo estoy haciendo ahorita Y lo que voy a hacer es que lo voy a desensamblar Así No, he echado a más que lo o da ¡Inel! 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 Un nivel chaval, un nivel Un nivel, un nivel, un nivel Ahora nos va a necesitar ver si aquí está derecho Ahí está, se ven bien todos en patatas Un trozadito leve Ahí está Listo Perfecto Ahora sí Que todos queden derechos, así Que el nivel quede derecho Y no vaya a quedar así como abierto Porque hay una panza aquí No, tiene que quedar derecho Por lo menos Este Por lo menos que se vea decente Ni se ve ahí el nivel creo Ahí está Y aquí lo tenemos a la línea A la línea Y ahí lo tenemos en la esquina Ok Le dejamos un hochito aquí Para echarle su grano Ahora le metemos el fierro Sin albor chaval, sin albor Le zampamos el fierro Ok Le dejamos un hochito también Le pasamos una limpieza Y con que fregamos Le pasamos la limpieza Si ya no tengo Aquí está este Ahí está Listo Ahí está Un hochito Aquí el fierro de poesía está malo Hay que arreglarlo Pero aquí va el base Ok Mi esponja Húmeda Ahí está Una limpiadita Que el jale quede Looking nice Lo dejamos que se endure Mientras Le voy a dar a este Que fue el primero que hice Que ya debe haber endurado Uuuu Nele chaval No hombre Ya las patas Ya me duelen Bato ¿Querés que la sacude Un poquito O está bueno? Sacúdela un poquito Ahí va Ahí va Embarrale Que ya con las cuatro Híjole Ya las cuatro Fuga de gas Faltan 29 minutos Exacto Y cinco minutos Para recoger herramientas Nos vemos Bye Bye